Con esperanza y optimismo, el doble campeón de la Fórmula 1, el español Fernando Alonso de la escudería Ferrari, dijo que afrontará la última carrera del Mundial en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, Brasil, que se disputa este fin de semana. Tras cerrar la sesión de la Bolsa de Nueva York con el tradicional campanazo, Alonso reconoció que necesita una carambola. Pero bueno, sabemos que la Fórmula 1 también se caracteriza por eso, por un poco estar fuera de lo previsto y bueno, vamos a intentar hacer una buena carrera, sacar el máximo número de puntos posibles nosotros. Respecto a su principal rival, el bicampeón alemán Sebastian Vettel, de la escudería Red Bull, que se sitúa en el primer lugar de la clasificación del campeonato, Alonso aseguró que ya se sacará en las cuentas cuando salga la bandera. Vettel le lleva a Alonso 13 puntos en la clasificación del Mundial, por lo que el piloto español necesita aventajarle en varios puestos y así poder lograr un tercer título, por lo que está cuidando cada detalle. Que no haya ningún problema, que no cometamos ningún error tonto, entre comillas. Alonso cerró la sesión de la Bolsa de Nueva York con motivo del anuncio del Banco de Santander, uno de sus patrocinadores, de que donará 250 mil dólares a la Cruz Roja de Estados Unidos, para ayudar a los damnificados por el huracán Sandy. Extraño, ¿no? Digamos, porque algunas veces lo he visto por la televisión, gente que venía a cerrar la sesión o abrir la sesión y bueno, pues hoy me ha tocado a mí, gracias a Santander, a Cruz Roja. Además, Alonso, quien también regaló a la Cruz Roja un casco firmado, destacó que la donación a los afectados por Sandy es importante, pues son personas que necesitan ayuda.